Hoy es el día del libro y no vamos a poder celebrarlo como hemos hecho en las demás ocasiones en los que compañeros y compañeras pues leían una parte de un libro que les interesara o que nos hubiera gustado. Lo hacíamos en la sede de la UGT de la Manía de América. Este año, debido a la pandemia del COVID-19, lo haremos de una forma virtual y los compañeros y compañeras leerán un minuto de un libro que ellos crean oportuno y después lo colgaremos en la red para que todo el mundo pueda verlo. Esperamos que esta pandemia se acabe con ella lo antes posible y que podamos recuperar nuestras actividades, nuestra vida como la teníamos antes de que llegara esto. Ya simplemente desde UGT Madrid enviaros un saludo y deciros que leáis que es muy importante.